Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars Attack of the Clones de Illustrated Companion. Bueno, una de las ediciones que salieron en las precuelas en tapadura. Un libro hecho por Marcus Hearn. Igual no suena, pero tiene algún libro en su haber. Sobre todo en esta época en la que salieron bastantes libros con cada una de las películas de las precuelas. Tantos libros de ilustración como libros de arte, los screenplay... Bueno, una variedad bastante amplia. Y tenemos este Illustrated Companion que, como veis, lo vamos a tener. Primero es una introducción a la película con imágenes de la misma, explicaciones y el papel. No se puede apreciar, pero es un papel, una especie de fotográfico. La verdad que la edición está muy bien, aún no siendo de tapadura. Está muy, muy bien. Ya veis que a color estamos hablando de alrededor de las ciento... Creo que eran ciento cuarenta y cinco páginas. Y vienen muy bien todas las imágenes prácticamente de la película. Ya veis. Se nos explican un montón de detalles. Los personajes, naves, vehículos, planetas... Situaciones de la galaxia, como veis, con este mapa. Mapa que, evidentemente, hoy en día no estoy muy seguro que ya sea canon. Hay varios planetas que he estado viendo que ya no salen. Y bueno, ya veis, también vienen ilustraciones, bocetos, cómo se crearon ciertos personajes. Cómo se crearon las naves, los vehículos. La verdad que es un libro bastante completito. También, para el final, han dejado, pues, toda la gente que estuvo metida en la creación de esta película. Del episodio 2, El ataque de los clones. Desde su creador George Lucas, pasando por productores, ILM... Bueno, ya veis. Rob Coleman... De todo. Tenéis aquí todo. Una explicación de quiénes son y qué han hecho. Y la verdad que está fantástica esta edición. Igual no es un libro de los más conocidos. Pero, como veis, es un libro que hay que tener en cuenta. Porque son 150 páginas llenas de información. Y imágenes que lo hacen una edición muy, muy completa. Un libro que no podéis no tener. Que la lectura os acompañe. Que la lectura os acompañe. Gracias. Gracias.